No hay que cometer los errores del pasado, la gente no quiere más, compadre, descalificándose, peleando, yo me he dedicado, llevo siete meses estudiando tema por tema, porque lo había aplicado, pero había que meterle contexto, había que meterle argumento, de las cosas que me tocó hacer, me habla de integración del tema que queráis, Puente Alto y Pirque son un mundo, hoy día Puente Alto va a tener 800 mil personas, es un mundo, nosotros fuimos capaces de transformar muchas cosas, trabajamos en el hospital, trabajamos con el metro, qué temas no hicimos, entonces, si eso uno lo muestra, y lo muestra con honestidad, transparencia, con equipos, si uno no tiene por qué sabérselas todas. Pero tiene un problema, vamos a ver, que le van a dar duro, la derecha económica, Sí, claro. Porque, mirado más, todo el mundo sabe que yo soy opositor, soy del PPD, soy bacheletista, todo el mundo sabe eso. Pero me encantan los análisis. Pero mi formación de profe de historia la tengo siempre. Mira, lo bueno, mirado en el largo plazo, es que los dos candidatos principales de la derecha, Lavín y Gozandón, se autodefinen y han hecho cosas coherentes con esa definición. Es mucho mejor para Chile tener una derecha social que una derecha cadenaria. Ahora, Francisco, entendiendo eso, ¿cuál es el análisis? Por favor, el cafecito. El cafecito para el caballero. Y si no se va. ¿Cuál es el análisis y cuál es la autocrítica que hace el sector de ustedes, que simplemente no tiene un liderazgo claro hoy en día? No, tenemos uno que no quiere. Ya, pero... El Pachelet. Bueno, pero... Y que eso no existe. No existe. No, perdón. Si no quiere, no estamos. Cuando Michel Pachelet se fue a Estados Unidos, aplaudieron el hecho que se fuera porque decían que su permanencia en Chile limitaba el surgimiento del liderazgo. Se fue y no han surgido liderazgos. No, tenemos problemas. O sea... No reconocer eso. Pero se van a terminar aliando al Frente Amplio. No, lo que pasa es que tenemos dos problemas. Nos falta un liderazgo que se desarrolle más. Tenemos como 10. Pero requieren más arriba, más arriba. Claro. De ahí te nombro para que nadie se no. Geraldo Muñoz, Lagos Bebe, Insulza, Máximo Pacheco, la Jimena Rincón, Huenchumilla, José Antonio Gómez, Ejadue... ¿Son realmente liderazgos o estamos mencionando dirigentes connotados? ¿Cómo? Porque estamos mencionando dirigentes connotados o hay realmente un liderazgo ahí. Bueno, no. Es la crítica que le hicieron a Alejandro Guillén. Sí, claro. Los liderazgos se desarrollan. Claro. Ahora, esta es una campana alerta para nosotros. O sea, para decirte lo fácil. De los 9 que bajaron en la encuesta comparando a peras con peras, la mayoría son nuestros. Y de los 3 que subieron son de la derecha. Felipe Cas, Osandón y Ladín. O sea, cerrar los ojos a eso nos obliga a hacer más... Pero hay una cuestión súper profunda de ellos. A ver. Como yo estuve muchos años, fui alcalde siempre al otro lado, cuando este señor era sub-dere, ministro, era poderoso, y nos hacía zumbar, ¿no es cierto? Porque brillante es lo que hacía. Pero yo vi a Aguillé. Aguillé se sacó la mudre por la nueva mayoría y lo dejaron votado. O sea, no le dieron ni siquiera comisiones. Fue una autónica escandalosa. Entonces, eso demuestra que o lo usaron o no tuvieron la valentía de protegerlo. Porque la verdad es que lo dejaron al principio, no tenía comisiones. Un tipo que había sido el candidato presidencial que había dicho, oye, lo mínimo es que le den las que él pidiera. Lo dejaron sin comisiones. Y eso demuestra que lo que está haciendo Bancho hoy día está nombrando dirigentes, no líderes. Hoy día no tienen líderes. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros tenemos un trabajo distinto. Hay gallos buenos y mira si aquí todos pueden salir. Todos pueden salir. Lo que yo nombré tiene cada uno su particularidad. Todos pueden ser prácticamente un ministro. Lo que pasa es que... Sí, claro. No hemos logrado... Como hicieron un buen embajador. ¿Qué te dije? No te preocupes. Oye, Portugal. El Congo, el Congo. Este me quiere mandar al Congo, pero bueno. Porque necesitamos guerra con el Congo. Me voy con Felipe Berrío. Nos falta eso. Y lo otro que nos falta es que... La derecha tiene dos cabezas, por así decirlo. Chile Vamos, que ha logrado con toda cierta unidad... Ojo, la UDI está descontenta con el cambio. Antes de venirme para acá había José Antonio Coloma, enojado, enojado. Y a Cali Ben Rieselberg que también se lo quiere. Además no fueron a la ceremonia. Ya, por eso es un problema de la moneda no mío. Pero eso habla muy mal de ellos. Habla mal. Porque lo que la gente quiere... Está como taimado. La gente quiere generosidad, quiere otro tipo de cosas. Lo que pasa es que están los dos militantes de la Nación Nacional Histórico. Teodoro Rivera a la Cancillería y Llobeta a... A energía. Lo que pasa, Rayén, es lo siguiente. Y además tenemos otro problema. Somos mayoría en el Congreso, pero es una mayoría desarticulada. Porque mientras la derecha está articulada... El problema de la derecha es que le surgió una nueva derecha, José Antonio Castro. Claro. Como lo dije el lunes aquí, cuando estábamos con la VIN. A la derecha tradicional de Chile Vamos, le está pasando lo que nos pasó a nosotros hace un año y medio atrás. El Frente Amplio. Nos surgió un lote a la izquierda, ¿no es? Claro. El Frente Amplio. Es distinto. Y ahora surgió un lote a la derecha, José Antonio Castro. Es distinto, ¿sabes por qué? No, no es igual. No, pero es una de las principales críticas... No, pero es una de las principales críticas... Mira, el Frente Amplio agarró mucho vuelo porque tenía un diagnóstico súper bien hecho. El diagnóstico era irrefutable. Otra cosa es que no eran capaces de decir qué iban a hacer. Pero eso fue un apoyo. En el caso nuestro, no. José Antonio estaba apostando a un nicho. Por ejemplo, cuando tú sabes que no tienes que responder a lo que dices. Dices, voy a militarizar la Araucanía. Sabiendo que nunca va a poder mandar la Araucanía. Lo que está hablándole es al tipo que está urgido. O hablas de Punta Peuco. Eso va a un nicho de personas que igual en segunda vuelta van a votar por un personaje de Chile Vamos. En el caso de ustedes, hoy día va a ser distinto. Porque al principio estaban todos contra un sistema y porque además tenían un diagnóstico claro. Y eso es lo que la gente nos está exigiendo. Mira, ¿cuántos años llevamos escuchando el problema de las pensiones? Y no somos capaces de ponernos de acuerdo para solucionarnos. Pero ¿cuál es la señal de que llegue Jaime Mañalich al gabinete justamente cuando va a tener que lidiar con el tema de pensiones que se vincula además a ISAPRE? Y se topan en varias cosas esas dos reformas. Es que hay señales, otra señal del cambio es que el presidente a los que nombró y enrocó no hay ningún novato.